¿Qué estás haciendo con... ¡Hola! El deber llama. Oye, no se permite comida ni nada por el estilo. ¡Oh, no, no! Es solo mi iPhone 77. ¡Oh, te atrapé! ¡Oopsie! Bien, entra. ¿Hola? No puedo leer. Oye, toma esto. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Tómalo! Ya tengo un teléfono. Sí, pero ¿tienes estas aplicaciones? Oh, bien. Gracias. Aburrido, aburrido, aburrido. ¿Pero qué? Hashtag vida carcelaria. Oh, ya lo creo. Tengo un encargo especial para ti. ¡Oh, oh! Haz que eso brille mucho. ¿Te ves un poco cansado, Carl? Eso sí que es una Insta Story. ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapa! ¿Puedo entrar? ¡Claro que puedes! ¡Si no llevas nada encima! ¡Esas salchichas son un... no... 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 ¿De verdad? ¡Bébetela! ¡Oh, qué bien! ¿Y mis uñas son realmente una fondue? ¿Qué? ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Realmente lo son! ¿Qué está pasando aquí? ¿No pueden las chicas hacerse un poco de manicura en la cárcel? ¡De verdad, vaya gente! ¡Oh, me parece bien! Desde luego que sí. ¡Oye! ¿A dónde vas con eso? ¡No! ¡Se permite! ¡Comida! ¡Vaya! ¡No sabía! ¡Todo está confiscado! ¡Pero el peluche! ¡No me vas a engañar! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Es solo que... ¡Ups! ¡Lo has destruido! ¡Lo siento! ¡No puedo dárselo así! ¡Oh! ¿Sí puedo? ¡Vayamos! Yo... ¡Lo siento mucho, señorita! ¡Eso es tu culpa! ¡Lo sé, Nexedy! ¡Puede irse! ¡Bueno, eso espero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mira lo que tengo! ¿Por qué iba a necesitar un oso? ¡Está relleno de algo especial! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué lista eres! ¡Eso es increíble! ¡Ah! ¡Esto es vida! ¡Pero hace un poco de frío aquí! ¡Claro! ¡Mi amigo peluche me mantendrá caliente! ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Envoltorios de bocadillos por todas partes? ¡Oh! ¡Está vivo! ¿Qué ha pasado? Tuve un sueño raro. ¿Y tú quién eres? Solo un amigo. ¡Claro! ¿Conoces las reglas? Nada de comida. Ni patatas fritas. Ni pan. Nada. Como quieras, viejo. ¡Muéstrame! ¡Qué demonios! ¡Es una broma! ¿Qué? Quiero asustar a mi amigo de allí. ¡Ey! No es una mala idea. Lo permitiré. Gracias, viejo. Esto va a ser divertido. ¡Oye! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Soy yo, Arnie! ¡Ah! ¡Claro! ¿Qué tienes? Un regalo. ¡Tómalo! ¡Bil! ¿Qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¡Ahora tienes que limpiar eso! ¡Muy buena! ¡Claro que sí! Bueno, pero de todos modos... ¡Esos son gusanos de gomita, tonto! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Gracias! ¡Algo bueno para todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesito un médico! ¡Sí, claro! ¡Doctor! ¡Venga aquí! ¿Cuál es el problema? ¡Échale un vistazo! ¡Oh! ¡Esto no se ve muy bien! Voy a tener que inyectarle algo. ¡Abre la boca! ¡Esto sí que es una buena medicina! ¡Qué raro! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡No puedo creerlo! ¿Jeringa de Fanta? ¡Eh! ¡Tú! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡No eres un médico de verdad! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡No puedo ver nada! ¡Se acabó la hora de las visitas! ¡Adiós! ¡Demasiado dulce! ¡Vaya! ¡Qué desastre más azucarado! ¡Hola! ¿Qué es esta persona rara? ¡Soy un hipster! ¡Oh! ¿No eres? No estarás intentando engañarme, ¿verdad? ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Déjame comprobarlo! ¡Oh! ¡El escáner de caramelos ha detectado azúcar! ¡Esa es una dulce barba! ¡Vete! ¡Esta vez te voy a dejar libre! ¡Bichos raros! ¡Hey, serpiente! ¡Dí algo! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? ¡Soy yo! ¡Arnie! ¡Eres tú! ¿Qué pasa? ¡Mira mi jugosa barriga! ¡Me pregunto qué habrá en ella! ¡Agarra esta pajilla y descúbrelo! ¡Es Coca-Cola! ¡Gracias, hermano! ¡Está deliciosa! ¡Te dijo que soy feo y un policía estúpido! ¡Tienes que relajarte! ¡Toma! ¿De verdad? ¿Eso ayudará? ¡No lo sabrás hasta que lo pruebes! ¡Gracias! ¡Ya me siento mejor! ¡Claro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No me quedé! ¡No me quedé! Supongo que está bien. ¡Oh! ¡Gracias, hermano! ¡Bien! ¿En dónde me quedé? ¡Voy a poner esa Nutella en mi boca! ¡Qué suerte tienes! ¡Oh, cielos! ¡Eso no se ve para nada bien! ¿Pero qué? ¿Nutella? ¡Oh, diablos! ¡Mi prisionero! ¡No es mi culpa! ¡Es culpa del doctor! Demasiado tarde. El daño ya está hecho. ¡Oh! ¡Ehm! ¡Upsi! ¡Hola! ¿Cómo has estado? Tengo algo para ti. ¡Oh, no! ¡No! ¡No lo tienes! ¡No dulces! ¡No está permitido! ¡Oh, rayos! ¡Oye! ¡Lo pasaré por debajo de la mesa! ¡Escóndelo en tu uniforme! ¡Lo distraeré! ¡Hey, chico policía! ¡Alguien está huyendo! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Bien! ¡Ahora rápido! ¡Gran idea! ¡Ya está regresando! ¡No había nadie allí! ¡Error mío! ¡Vamos! ¿Has engordado o algo así? ¿En dos minutos? ¡Como sea! ¡Bien! ¿Dónde? ¿Dónde está todo? ¡Oh, no! Bueno, esto no llegó a ninguna parte. ¡Oye tú! ¿Durmiendo en el trabajo? ¡Te van a degradar por esto! ¡Policía mal y perezoso! ¿Qué? ¡Ve! ¡Entra! ¡Novatos! ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Despierta! ¡Inspección de caramelos! ¡Levántate! ¿Qué quieres? ¡Soy yo, tonto! ¡Jaco! ¡Hola! ¡Saca las manos! ¡Gracias, amigo! ¡Choca el puño! ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡Te voy a denunciar por ser un vago en el trabajo! ¿Qué te parece? ¿Qué pasa con tu cara? ¡En 30 años de servicio nunca he visto a alguien dormir así en el trabajo! ¡No eres un policía de verdad! ¡Oh, oh! ¡Atrapado! ¡Adiós! Así que sobre este paquete de Amazon, sí, recibimos 100 pares de esposas rosas de peluche... Y mientras él no mira, voy a amarrar los cordones de sus zapatos. ¡Ey, tú! ¡Vuelve aquí! ¡Bien! ¡Adiós! ¡No he terminado contigo! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Antes de que llegue! ¡Oh! ¡Un collar de caramelos espolvoreados! ¡Qué bien! ¡Hay que correr! ¡Oh! ¡Voy a comer! ¡Devuélvelo! ¡No! ¡Tú! ¡Mío! ¡No comida! ¡No! ¡Espera! ¡Ups! ¡No! ¡Mis dulces! ¡Todavía puedo salvarlos! ¿Qué? ¡No! ¡Quita tus manos! ¡No está permitido! ¡Presionero malo! ¡No! ¡Si la encuentras, te lo quedas! ¡Quítate! ¡Wow! ¡No! ¡Sin comida! ¿Qué? ¿Solo una pequeña barra? ¡No! ¡Fuera! ¡Buen día, señor! Estoy aquí por la señora Davis. ¿Le ha ido bien? ¡Ya sé! Su sombrero está desarreglado. ¡Listo! ¡Espero que no me vean! Mejor me voy ahora. Por ahí, señora. ¡Hola, hermana! ¡Hola! Conseguí tu rescate. ¡Sí! ¡Soy libre! ¿Está bien? Déjame revisar mis papeles. ¿Pero qué? ¡Eso no es mío! Sabía que había algo raro en ti. ¡Entra! ¡No! Bueno, al menos se tienen la una a la otra. ¿Qué? ¡Espera un segundo! ¡Lo hizo de nuevo! ¡Déjame revisar! ¡Bien! ¡Esto necesita ser arreglado! ¡Lo siento! ¡Es mi jefe! ¡Sí! ¡Sé que no debería dormir en el trabajo! ¡Es hora de una mejora! ¡Eso no es nada sospechoso! ¡Oh! ¡Tú! ¿Qué es esto? ¡Tú! ¡Es un estilo nuevo! ¡Se acabó! ¡Irás a la cárcel! ¿Yo? ¡Entra! ¿Creíste que podías engañarme? ¡Al menos tienes tus Kit Kats! ¡Es el cumpleaños de Emily! ¿Pero dónde está el pastel? ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Megan! ¿Qué? ¡Hola! ¿Pasta de dientes de cumpleaños? ¡No! ¡En realidad es mantequilla de maní, tonta! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Te quiero! ¡Yo también te quiero! ¡Esto no es un pastel! ¡Pero a veces hay que hacer lo que hay que hacer! ¿Qué hay en tu cara? ¡Es una pasta nueva! ¡Sabor amarronado! ¡Extraño! ¡Pero está bien! ¡Mmm! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Estoy aburrida! ¡Espera! ¿Hola? ¡Sí! ¡Tengo un problema! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Bien! ¡Mira este color de pintura! ¡Guau! ¿Puedo? ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Eso no es pintura! ¡Fuera! ¡Ok! ¡Lo siento! ¡En cuanto a ti! ¡Habla con mi mano! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese policía es un abusador! ¡El retrete está obstruido de nuevo! ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Haré que lo reparen! ¡Hola! ¡Sí! ¡Tenemos un problema! ¿Alguien llamó a una fontanera? ¡Sí! ¡Pero sin comida! ¡Como sea! ¡Entra! ¡Finalmente! ¡Hagámoslo, cariño! ¡Entendido, amiga! ¡Hm! ¡Estoy aburrido! ¡Para que no nos olvidemos! ¡Un repaso! ¡Terminé! ¡Oh, genial! ¡Adiós! ¡Qué extraño ambientador para el baño! ¡Mmm! 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 ¡Sin comidas ni bebidas! ¡Entendido! ¡Bien! ¡Toda tuya! ¡Una prisionera, eh! ¡Mira esto! ¿Qué es eso? ¡Oh, ositos de goma! ¡Qué bien! ¿Y si pudiera hacer algo con esto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No puedes hacer eso! ¡No, no! ¡Mira! ¿Puedes ponerlos en mi cabello? ¡Oye! ¡Bien pensado! ¡Hagámoslo! ¿Cómo me veo? ¡Oh, genial! ¡Bonitas horquillas! ¡Terminó mi turno! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Bonitas y deliciosas! ¡Y arriba! ¡Oh, ñam! ¡Hola, cariño! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Eso no puede pasar! ¡Por favor! ¡Démelo! ¡No! ¡No! ¿Y tú quién eres? ¿Tu mamá, recuerdas? ¿Qué? ¡Sólo toma esto, buena niña! ¡Adiós! ¡Gracias, jovencito! ¿Me confundió con alguien? ¡Qué peluche tan raro! ¡Oh! ¡Esto era lo que quería! ¡Las mamás sí que saben! ¿Hola? Hola. ¿No trae comida, verdad? Por supuesto que no. Ok. Adelante. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal un libro en su lugar? ¡Nah! ¡Es una historia muy dulce! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! Ok. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Estás leyendo! Tanto que tienes tinta en la cara. ¡No se dio cuenta! ¡Sí! 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 ¡Colchón! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ayúdame a cargarlo! ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! ¿Qué pasa? ¡Tu colchón! ¡Me lo agradecerás más tarde! ¿Qué? ¡Ok! ¡Vamos! Bueno, está bien Es un colchón con un sabor extra Increíble Esto es lo que necesitaba Está regresando ¿Estás cómoda? Bastante Está bien Gracias, Megan Es hora de un poco Eso fue ruidoso ¿Qué estás haciendo? ¡Sin alimentos! ¡Ay, yo! Dame eso Espera ¿Ahora qué? Que quede limpio Oye Ya sé Tengo más refresco aquí Bueno Se parece un poco Al agua sucia No tendrá idea Ups ¿Cómo vas? Bien, bien De acuerdo Entonces me voy Todo mío Emily siempre consigue lo que quiere Incluso si está en la cárcel Sí Esto debería funcionar Hora de revisión ¿Cómo es posible? ¡Llaves! Yo tengo la llave Encárgate tú Hola, hermana ¡Hola, Megan! Aquí tengo tu maquillaje ¡Tráelo! Funcionó ¡Qué linda! ¿Por qué toma tanto tiempo? No sé No se abre ¿Qué? Creo que alguien me está llamando ¡Espera, señor! ¡Qué horrible! ¿Qué pasa? Me duele el diente ¿Doctora? ¿Oficial? ¡Hola, amiga! ¡Oh, hola! Mira lo que tengo ¿Quieres algo? ¡Sí, por favor! Bien Ya viene la dosis de lápiz labial Así Saludable Y lindo Y mientras nadie mira Mi lima de uñas Viene al rescate No hay moros en la costa Limemos Y... Hecho Te veo luego ¡Vuelve allí! ¡Ay! Esto es mío ahora Consígame un manitas Vine a arreglar la reja Entonces adelante Estos presos ¡Todo listo, señor! Está bien Vamos ¿Ahora qué? ¡Espera! ¡Un labial! ¡Finalmente! Escondido delante De sus narices Es hora de su chequeo, señorita Entonces ¿Y su maquillaje? ¿Sabe que no está permitido? ¡Oh! No tengo maquillaje ¿Oh, de verdad? ¿Qué tal aquí? ¿O aquí? Rayito Aquí tampoco ¡Demonios! Supongo que tiene razón ¿Qué? ¡Ajá! ¡Tú! ¡Me descubrieron! ¡Eso será todo! ¡No! ¡Mi maquillaje! ¡Espera! Contrabando furtivo Ya veo No se permite maquillaje aquí Lo siento, oficial Vete Oye Traje algo ¿Crees que necesito bajar de peso? ¡Shh! ¡No, no! ¡Ábrelo! ¡Increíble! Mira Vamos a darte glamour Así ¡Qué bonita! Debería estar por aquí ¡Uf! Esto es imposible ¡Ajá! Solo necesito salir de esta celda Así Es como una llave normal Vamos a probar Todavía duerme Mucho cuidado Sí ¡Oh! Cambiaron los papeles Te tengo, grandulón ¿Dónde está el fuego? ¿Qué es esto? ¿Qué hago yo? ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me muero de hambre! ¡Espere! Esto parece un brillo de labios Vamos Sin maquillaje en la cárcel Sí, sí ¡Oh! Quite las manos, joven Bien Vaya ¡Sí! ¡Comida! ¿Qué es eso? ¡Sombra de ojos en una manzana! ¡Genial! Lo sé Y mira esto ¡Oh! ¡Qué inteligente! ¿Y esto? ¡Ah! Mira Lindo color, ¿verdad? ¡Oh! ¡Tiene el guardia! ¿Están charlando? ¿Qué es eso? ¡Espera! ¡No! ¡Eh! Solo un sorbo ¡Ah! ¿Los prisioneros beben esto? ¡Qué asco! ¡Día lento, eh! ¡No por mucho más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Buen día, señorita! ¡Mmm! Manténlo ordenado, por favor ¡Uf! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Mmm! ¡Ya veo! ¡Cierra la cremallera, señorita! ¡Estoy bromeando, tonta! ¡Soy yo! ¡Megan! ¡Hola! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Él de nuevo! ¡Shu! ¡A trabajar! ¡Rarito! ¡Por cierto! ¡Mira esto! ¡Para mí! ¡Hermoso lápiz labial! ¡Este tono te queda genial! ¡Gracias! ¡Adiós, señorita! Debo estar viendo cosas... ¡Aburrido! ¡Hola! ¡Sí! ¿Puedo visitar a alguien? ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Hola! ¡Wow! ¡Oh, esto! ¡Ese es mi escondite! ¡Bien! ¡Te traje esto! ¡Y una barra de labios! ¡Y otras cosas! ¡Y una paleta! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¡Oye! ¡Sólo quería... ¿Eh? ¡Me tengo que ir! ¿Qué? ¡Oh! ¡Detente! ¡Uf! ¡Ahora puedo! ¡Espera! ¿Cómo puedo? ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!